de manera inmediata con las informaciones, aunque el tema principal es una mala noticia. Quiero que sepan que que han pronosticado, a pesar de que hay mucho calor señores, porque hay mucho calor, prevén aguacero desde hoy señores hasta el Marte, o sea, en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país. O sea, que mañana lunes y el Marte estaría cayendo agua, mucha. Pero ese no es el tema principal, tampoco es la mala noticia que yo le dije que le quiero contar en el día de hoy. ¿De qué se trata? De fondo insuficiente, señores, en el pago de este mes. Y ustedes dirán, santo, tú tienes a uno cansado con lo mismo. Ajá. Cansado porque posiblemente el que dice que lo tengo cansado es porque cobró de manera normal. Pero hay un problema feo. Hay un problema feo con estos fondos insuficientes. Ustedes saben que nosotros, desde el mes pasado, nosotros venimos tratando este tema porque en el mes pasado, en mayo, en plenas elecciones, pagaron días antes, pero miles de beneficiarios no se les pagó. No se les pagó los mil seiscientos cincuenta pesos, pero tampoco el bono gas ni el bono luz. Y nadie dijo nada, nadie dice nada. Los beneficiarios van a la oficina, cuando lo verifican le dicen que todo está bien y que cuando vuelvan a depositar, que la pase de nuevo. Pero no le dicen nada de su fondo atrasado, solamente que reclamen. Ustedes saben que yo lo mencioné ayer, lo mencioné esta mañana, que me habían contratado algunas personas con el problema de fondo insuficiente. Yo solamente lo mencioné. Pero yo decidí esperar, ¿me entiendes? Decidí esperar que pasara un día por lo menos y que la mayor cantidad de beneficiarios posible que transan o que cobran el subsidio aliméntate que es lo que han puesto y el bono luz hasta el momento hubiesen pasado la tarjeta. Y ya hoy es domingo y desde ayer temprano la gente está cambiando su tarjeta y yo también. En el día de hoy yo agarré en la tarde y saqué tiempo suficiente para recibir esa gran cantidad de mensajes que me han estado llegando desde ayer para acá que eran demasiado y no había podido tener el tiempo requerido y suficiente para poder revisarlo todo. Señores, y el problema que estamos viendo en los fondos y suficientes en la cantidad de personas que no cobró este mes es un problema feo. Me ha contratado más personas en tan solo dos días que en el mes pasado. y sé que seguirán lloviendo sé que seguirán lloviendo la denuncia del problema de fondo insuficiente y si usted quiere saber si es real lo que le estoy diciendo o no revisen los comentarios de esta transmisión que la gente y ustedes saben que no todo el mundo tiene acceso a internet y no todo el mundo escribe en los directos. Pero yo quiero que si usted que me está viendo ahora y tiene acceso a esta transmisión y puede escribir si no pudo cobrar el mes pasado y este mes escríbalo ahí en el chat directo para que la gente vea la situación que está pasando en el territorio nacional con los fondos insuficientes. Esto no es un invento no es que quiero hablar mal de la gestión del gobierno yo ni siquiera del gobierno estoy hablando yo no estoy ni siquiera en política. Pero hay un problema que está afectando mucha gente necesitada y nadie dice nada los los incumbentes como Catalino Correa se hacen de la vista gorda de lo que está sucediendo ¿comprende? Y yo creo que es momento de que de que suceda algo en esas oficinas de la administradora de sus servicios sociales y hacemos un llamado principalmente al gobierno que revise que están mal tienen que revisar que esto está mal ¿me entiendes? se están quedando con el dinero de la gente se están quedando con el dinero de la gente y no se sabe donde es pero si sabemos que lo responsable o es el banco o es quien le dirige la administradora de sus servicios sociales aquí vamos a hablar claro aquí los únicos que bregan con pago en la tarjeta superate son los bancos ¿verdad? y el director de las ayudas de de Hades Catalino Correa entonces es momento de que el gobierno se siente a pensar o analizar o a preguntar si verdaderamente esta institución está funcionando bien nos saltaron durante meses con las oficinas sin sistema señores todas las oficinas a nivel nacional sin sistema no había servicio para los beneficiarios y ahora viene el caso y se da el caso que en mayo y junio está sucediendo algo con el dinero de los beneficiarios y nadie dice nada porque no se sabe que es lo que verdaderamente está pasando usted va a la oficina y le dicen que todo está bien pero no cobra óiganme le están diciendo a los beneficiarios que todo está bien cuando sabemos que todo está mal porque no lo están cobrando y tienen a la gente dando viaje y metiéndole cuento a la gente óiganme díganle las cosas a la gente como son para que no pierda tiempo y dinero en la oficina díganselo díganselo ¿quieren que decírselo? pongan una plataforma digital óiganme estamos en tiempo moderno pongan una plataforma digital y eviten y eviten tener que enfrentar a todos los beneficiarios diariamente pongan una plataforma digital donde le puedan brindar servicios desde su teléfono que ellos puedan solicitar cualquier servicio hacer cualquier reclamación que vean todos los movimientos hagan eso vivimos en tiempo moderno ustedes no son los que han vendido y no quiero entrar ahí demuestren que tienen la capacidad para dirigir esas instituciones si ponen una página entienden que incluso cuando alguien lo saquen del programa ustedes no tengan que enfrentar a nadie se lo mandan ahí mismo por la aplicación comprenden que diga esta es nativa si la bloquearon que esta bloqueada y ya hasta previo aviso pero tienen a la gente cogiendo lucha esa institución de la administradora de sus hijos sociales yo he venido diciendo desde hace un tiempo ya que el gobierno tiene que desmontarla desde arriba hasta abajo y volver a armar de nuevo porque no están funcionando están cobrando sentados esa gente no resuelvan un problema y la gente pasando trabajo entonces señores yo por lo menos las recomendaciones son que todo aquel que tenga ese mismo problema en este mes de fondo insuficiente no le queda de otra que que llaman a una oficina y poner la reclamación al aterico 462 ¿me entienden? aterico 462 es lo único que se puede hacer hasta el momento reclamen a ver que sucede más adelante a ver si por lo menos no hacen caso señores pasando a otro tema quiero que sepan que el 24 y 25 estarán en el instituto ¿verdad? en el instituto en San Luis operativo de cambio de tarjeta de banda a Chile también tienen que saber que las oficinas la oficina de la administradora de sus idios sociales no que la página señores disculpen la página de verificación de el bono madre está cerrada ya la única manera de que los beneficiarios o las beneficiarias se puedan verificar es dirigiéndose directamente al banco es la única forma que hay hasta el momento para que tengan una idea ¿comprenden? no hay páginas de verificación entonces hoy es domingo por la noche yo no le voy a quitar mucho tiempo en el día de hoy pero si estaremos recibiendo y vamos a dejar el chat en directo o sea esta transmisión la vamos a dejar en vivo para que la gente comente y que diga su problema que tiene para que ustedes vean cómo está la situación a nivel nacional porque llegaron ahora que no se preocupen que nosotros en breve le estaremos poniendo las informaciones nuevamente de ¡Gracias!